Y que bonito, eso, eso, eso Y con este hermoso tema, nos vamos a la provincia de Calda Canteña de mis amores Y para el señor Julio Borriquero y señora María Vicente La de Odecin, siempre por mi barrio de Chacrara, toda la vida Dice que el amor quita el sueño, dice que las penas también Esta pena me está matando, por favor me voy consumiendo Canteña de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho, yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos, ay no puedo vivir sin perder Ay, Canteña de mis amores ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¿Y cómo baila? ¿El señor Víctor Riquero? ¡Claro que sí! Por tus ojitos, por tu boquita, mi canteñita, no sé qué hacer Cuando me migras, cuando me besas, la cabecita siento perder Por tus ojitos, por tu boquita, mi canteñita, no sé qué hacer Cuando me migras, cuando me besas, la cabecita siento perder ¡Vamos ahí! Buena, Elías, retón Ay, cañita, caña verá, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará Ay, cañita, caña verá, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Así, 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 para las familias fuertes ¡Vuelve amigos! ¡Bueno Games! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, orgullo!! ¡Claro! ¿Y dónde está la gente vas a ver? ¡Arriba, arriba, regadina! ¡Bueno Games! ¡Buy! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas, señoras y señores! A ver, queremos la palma de los presentes, ahí están los dos hermosos trofeos que con mucho cariño ha preparado el día Ritón Carhuachín. Al lado de su familia, al lado de sus hijos, ahí está su señora madre, toda la familia Ritón Carhuachín, Ricardo, que ahí está con nosotros, reunidos esta noche. Vamos a continuar, vamos a invitar, mientras que la banda Asociación Huancaya nos regale un temita, invitamos al escenario a los tres directores de las bandas presentes. Vamos, César, por favor, la banda, un par de temas y los jurados, está en el escenario, invitamos a los directores de las tres potencias musicales, por favor, al escenario. Hoy día, César, el presente, el señor Juan Aníbal Valdión, el popular jinete, Augusto Rivas, el guti, Jorge Garrido, el arquitecto. A ver, ¿dónde se están? Levanten la mano. Canta Pariamarca, Cuyo Uruguay. Y ahí está el representante de la banda Show Espectáculo Sonora Musical Perú, así que esperamos entonces la presencia del señor César Mato Salazar. Dentro de breves minutos empezará este grandioso concurso con un jurado calificador que será totalmente imparcial. Él seguramente ya tendrá la palabra para que pueda expresar su... Iván Vilcachava. El maestro Iván Vilcachava Oria. Y habrá entrado sus pergaminos, así que por favor, pedimos a todo el público presente, más allá del apasionamiento, más allá de las preferencias que podemos tener cada uno, debemos ser respetuosos de lo que el jurado decida en el escenario. Así que, señoras y señores, mientras que el jurado está deliberando con los directores, vamos a invitar... Vamos a agradecer a todos los padrinos de aniversario. Queremos agradecer a la señorita Esther Cayo Guamán, al señor Jorge Fuertes Ceballo y esposa a la señora Gladys Fuertes Mateo, al señor Wilmer Vilcapuma Pérez y esposa Lucía Borges Hilario, a la señora Inés Paredes Santos, a la señorita Sofía Fuertes Isidro, al señor Domingo Salazar Fuertes y esposa a la señora María Fuertes Hilario, al señor Aybal Estero Vargas y señora Gloria Espíritu Castañeda, a la señora Carmen Díaz Espíritu, al señor Rómulo Delgadillo Mena e hijo Lino Delgadillo, al señor Jaime Julián Cuba Soto y señorita Grecia Milena Rojas Ruiz. También agradecimiento para el señor Martín Marcelo Salazar y señora Flor Vargas Faván, a Fran Estela Espíritu y señora Ruth Bicharra Valdión, al joven Juan Velázquez Ceballos, a la señora Vilma Borges Fuertes, al señor Gregorio Yufanqui Andrés y señora Carmen Carrillo Ritón, al señor Juan Carlos Borges Martel y señora, al joven Oscar Lorenzo Espíritu Lagos, al Roger Rubén Navarro Espíritu y señora, al señor Andrés Ángel Torres García y señora, al señor Elvis Carlos Cuellar Rosano, al señor Percy Fuertes Álvaro, al Club Círculo Cultural Deportivo San Miguel de Cargua, al joven Diego Cari Velasco, al señor Mavirí Ritón Segovia y señora Odilia Cóndor Aguilar, a William Borges Julca y señora Natalie Ritón Cóndor, a diófene Julca Estelo y señora Jacqueline Vargas Ruiz, al señor Martín de la Cruz Velázquez y señora Yodina Estelo Espíritu, a Jorge Garay Hilario y señora María Fuertes Cajabilca, al señor Hilbert Zapata Torres y señora Elizabeth Mateo Yauri, al señor Daniel Molina Borges y señora Aide Ritón, al señor Rigoberto Garay Borges y señora Elba Molina Ritón, a Salvador Marcelo Salazar y señora Milza Julián Rosales, al señor Javier Celis Medina y señora Brigitte Fuertes Estelo, a la señora Lidia Pilar Pérez, a Cornelio Fuertes Hilario y señora Olinda Rodríguez Vilcapoma, al señor Luis Fuertes Astocondo y señora Yanina Molina Vilcapoma, a la señora Bruna Ritón Segovia, al señor Jesús Pilar Pérez, al señor Eber Vicharra Grados y señora Giovanna Carrillo, a la señora María Calderón Villegas, al señor Julio Hugo Domínguez y señora Elizabeth Vargas Guamán, a la señora Norma Villar Mendieta, al señor Juan Chirre Vichy y señora Julia Fuertes Rodríguez, al señor Jorge Arellano Alaña y señora Carmen Hilario Salazar, al alcalde del Distrito de Guarros, a la señora Arturo Oscar Paredes Salcedo y señora Isabel Torres Riqueros, a Miguel Tuñe Higa y señora Edelvira Ceballos Ritón, al señor Jorge Astocondo Alania, al señor Idilio Astocondo González, alcalde del Distrito de la Chaki, a la señorita Ana Velasco García, a la señora Rosa Ceballos Ritón, y a la señora Nancy Arce Flores, directora de la Educación Folclónica de los Chichitos 3 de Mayo de Guamantanga, ellos son los flamantes padrinos de aniversario de los 15 años de la banda Orquesta Armonía 2000. Fuerte las palmas para ellos, por favor, a ver, a la banda una fanfarria, a la voz, ¿puede ser? Vamos, la voz, una fanfarria para todos los padrinos de aniversario, y gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los padrinos de los 15 años de la banda Orquesta Armonía 2000. Y queremos agradecer también a todos los padrinos de los años anteriores, en estos 15 años que ha venido trabajando duro y parejo la banda Orquesta Armonía 2000, y a todos los presentes queridos amigos, y vamos a invitar a la banda Santa Cecilia de la Valle una fanfarria, por favor, para todos los padrinos de años anteriores, que han compartido con la banda Orquesta Armonía 2000. Gracias a la banda Santa Cecilia de Arauay, y vamos a la banda Sonora, Sonora, John, Sonora, Musical Perú, de la región Ancas, de la provincia de Buenaventura. Gracias, gracias. Fuerte las palmas, Fuerte las palmas. Gracias a los integrantes de las tres potencias musicales que hoy están compartiendo con nosotros. La pérdida de su señor padre, Porfirio Ruitón Vilches. En memoria, en honor de él, vamos a pedir un minuto de silencio, y vamos a pedir a la primera trompeta de la banda Santa Cecilia de la Valle, por favor, que nos haya... Henry, hola, bueno, muy bien, a ver, un minuto de silencio entonces, por la memoria, de Porfirio Ruitón Vilches. ¡Gracias! 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 Porfirio Ruitón Vilches. ¡Gracias! ¡Gracias! Porfirio Ruitón Vilches. ¡Gracias! Porfirio Ruitón Vilches. ¡Gracias! Fuerte las palmas, señoras y señores. En la memoria, en el corazón de Ligas, y de todos sus hijos, siempre estará presente el maestro Porfirio Ruitón Vilches. Este es un pequeño homenaje, que puede rendir un hijo a su señor padre. Muy bien, señoras y señores, y ahora sí, la banda Show Espectáculo Sonora Musical Perú. ¡Gracias! 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 ¡Llevo espectáculo sonado de la musical Perú al escenario! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que nos gusta! Renato Guari al director de la banda orquesta Joe Fetáfilo Serrano, musicando al escenario, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, al director de la banda El metáculo sonora, vamos a llegar al menú por favor al escenario Vamos a invitar